¿Quieren hablar con Queen a solas? No, princesa. De hecho, estábamos diciéndole que debería ser más como tú. ¡Otra vez! Bueno, no todos pueden tener el mismo. ¿No creen que yo quiero ser como Daria? ¿Que lo sería si pudiera? ¡Ay, papi y ma! ¿Por qué no lo aceptan? ¡Nunca seré como Daria! ¡Esa es mi cruz! ¡Mi calvario! Yo sé que no es tu culpa, pero mira lo que me ha hecho tu perfección.